La crecida de arroyos en los cabos por los efectos enorme dejaron comunicadas las comunidades de Catarina, Palo, Escopeta, Ánimas Altas, La Ribera, entre otras. Entre las afectaciones que dejaron a su paso por los cabos del huracán Norbert, están los daños en la energía eléctrica en algunas zonas, en el servicio de agua potable, daños mínimos en algunos pozos, destrozos en el asfáltico de la carretera transpeninsular, calles y avenidas. Las fuertes rachas de viento derribaron árboles, letreros y techos de algunas viviendas indebles. Tanto en San José como en Cabo San Lucas se habilitaron albergues, refugiando poco más de 400 personas que viven en zona de alto riesgo, a quienes les aportó alimentación, colchonetas, víveres y medicamentos. El Ejército y la Marina apoyaron con las labores de los albergues y distribución de alimentos que fueron aportados por las autoridades estatales, municipales y el programa Cruzada contra el hambre. Las autoridades informaron hasta este viernes que las lluvias continúan en el municipio por el huracán Norbit, por ello los refugios, continuarán aperturados hasta que haya pasado la contingencia. Yo creo que es importante y hemos mostrado una preocupación porque está lloviendo mucho en la sierra, ya veíamos que en San Vicente de la sierra 150 milímetros, en Santanita 112, en Yenica 195, en Santiago 76, en Caucullo y todo eso. El llover en la sierra, pues lógico, afortunadamente ya ahorita con lo que hace 13 años no veía desde el 10 el que a cobrir agua en el arroyo de San Lázaro, llamado Santanita, en el puente Santanita. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.